Transición energética, transformación digital, todo evoluciona y se acelera. Pero hoy, ¿cómo se concreta realmente? He creado mi propia startup para innovar y poner lo digital al servicio de lo humano. Y cuando Vinci Energies me invitó a descubrir de qué forma la inteligencia digital impacta en los oficios y a través de ellos en el mundo en el que vivimos, acepté enseguida. Por todo el mundo, las energías renovables se desarrollan, las redes de energía se reinventan. Desde la mera electrificación de un pueblo hasta el abastecimiento de una gran ciudad, desde la producción hasta la distribución de energía, he podido ver cómo se despliegan soluciones ágiles adaptándose a cada territorio. En el mundo, seguimos desplazándonos cada vez más, pasando del tren al coche, de la bicicleta al tranvía. En todo el mundo, los equipos participan en el desarrollo de nuevos sistemas de transporte, túneles ultraconectados, tranvías ecológicos, redes de recarga para coches eléctricos. Creamos en todos los territorios una movilidad más inteligente, más fluida. Desde hace muchos años, los equipos aportan agua, calor, frío, energía e información a los edificios. Me sorprendió ver hasta qué punto se puede dar vida a un edificio. Se pueden transformar, hacerles evolucionar y adaptarlos siempre a los usos de cada uno. Todo está hecho para cuidar de los lugares y de las personas. Esto es lo más importante, esta capacidad de inyectar vida. Al desarrollar la inteligencia de sus oficios, los equipos hacen que nuestros edificios sean lugares donde es fácil vivir, más adaptados a lo que somos, a nuestras necesidades y a nuestros deseos. Lo digital puede conseguir que una ciudad, un edificio o una planta sea más eficaz, siguiendo al mismo tiempo a escala humana. En nuestras sociedades se generan datos constantemente. Esto constituye un desafío determinante. He podido observar startups trabajando con colaboradores del grupo y otros socios. Juntos hacen que los datos se vuelvan inteligentes. Juntos favorecen a la emergencia de nuevas aplicaciones. Por ejemplo, en la industria, la innovación es muy rápida. La pregunta es cómo crear aplicaciones concretas que tengan sentido, que faciliten el trabajo. Como en este laboratorio del grupo, donde se desarrolla el diseño 3D, la realidad aumentada, los robots colaborativos, los sensores inteligentes, el mantenimiento predictivo y muchas otras aplicaciones. Aquí he entendido cómo la industria inteligente hace los procesos industriales más productivos, más eficientes, más ecológicos. Lo que más me interesa es cómo estas nuevas herramientas mejoran de forma continua los resultados industriales para una producción a medida, más cercana a los consumidores y más adaptada a los operadores. Explotar datos permite también dar mayor fluidez y facilidad a la ciudad. Mediante miles de sensores, detectores y cámaras se crean sistemas que gestionan la circulación y que transmiten la información en tiempo real. Se reduce el tiempo de recorrido y la ciudad se hace más respirable. Del cambio de una mera bombilla a la gestión global de la ciudad, se desarrolla toda una red inteligente de servicios. Entre Vinci Energies y todos los actores de la ciudad, se crea una verdadera cooperación de innovación urbana al servicio de todos. La nube, centros de datos, redes e infraestructuras de telecomunicaciones, ciudades, instituciones, empresas… Todas innovan permitiendo que la información sea accesible al favorecer su difusión. Para el trabajo, la cultura, el ocio, esta difusión de la información es la que hace que estas nuevas iniciativas sean posibles y permite reunir a los habitantes. Y funciona. Hoy en día, un edificio, una fábrica, una carretera, un barrio… Todo lo que se construye, se conecta y genera millones de datos valiosos que pueden ser evaluados. Gracias al desarrollo de hipervisores, Vinci Energies conecta todas estas redes para permitir que dialoguen. Medios de transporte, flujos de energía, seguridad, agua, residuos, la vida de los edificios… Un sistema abierto que permite integrar las evoluciones futuras y a todos los actores. He podido ver muchas transformaciones en marcha, soluciones reales que cambian nuestra manera de vivir, de trabajar, de movernos o de interactuar. Tanto en las metrópolis como en los pequeños pueblos, he encontrado a hombres y a mujeres en el corazón de esta dinámica, que se implican y que están vinculados entre ellos por sistemas colaborativos. Todos ellos, con sus peculiaridades, sus experiencias en el terreno, su agilidad, su visión, forman Vinci Energies.